Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. ¡Comenzamos! Empieza el mes de septiembre y con ello da comienzo también pues la temporada de cría del 2021-2022. Así que yo voy a aprovechar este primer vídeo del canal, este primer vídeo de la temporada, para hablaros de uno de los temas que me habéis preguntado algunas personas y que tal vez podéis tener cierto interés por él, que es la alimentación que yo le doy a mis aves para la preparación de lo que sería la cría. Antes de tocar este tema, y los que me conocéis ya de tiempo atrás, sabéis que soy reticente para hablar sobre el tema de la alimentación y los suplementos, principalmente por dos motivos. Uno de ellos es porque evidentemente soy de los que considero que la dieta básica de nuestras aves debería estar formada o compuesta por lo que son las raciones secas, que es el pienso y las mixturas, y por otro lado por lo que serían las raciones frescas, las frutas y las verduras. Esto junto al hueso de jibia o el bloque de cálcio debería de ser la alimentación básica que tuviéramos que tener durante todo el año con nuestras aves y si ésta fuese ingerida de manera correcta, a priori no debería de necesitar el ave ningún tipo de suplemento o aporte. La segunda razón, o el segundo motivo por el que tampoco me gusta hablar de estos temas, no me gusta exponerlos así libremente, es porque cada una de nuestras aves tiene sus propias características en el aparato digestivo. Hay algunas aves que tal vez toleran mejor los hidratos de carbono, otras toleran menos las proteínas, algunas asimilan mejor o peor las grasas, y todo esto depende de la alimentación que más o menos le solemos llevar a nuestra ave durante todo el año y también, en cierta parte, influye la alimentación que recibieron los padres previamente a lo que fue la cría de la beca que hoy por hoy tenemos en casa. Entonces, bueno, teniendo claro estos dos conceptos, pues que os voy a decir, que antes de empezar cualquier tipo de tratamiento o empezar a suplementar o complementar la alimentación del ave, pues que si podéis, conozcáis bien cuáles son las carencias o necesidades que tiene vuestra ave y lo ideal pues sería que previamente le hicierais un chequeo en el veterinario, que éste pudiera ver cuáles son los niveles hepáticos que tiene el ave y a partir de ahí, atajar sobre el punto que tal vez el ave pudiera tener alguna carencia o alguna necesidad. Dicho esto, pues yo os voy a hablar de cuáles son los complementos que yo utilizo con las mías y os los voy a poner a modo de representación. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré cuáles son las medidas, las tomas y las proporciones de cada uno que tenéis que darle. Si yo hiciera todo esto en el vídeo, pues me extendería bastante y voy a intentar hacer un vídeo que sea corto. Entonces, bueno, no me voy a liar más y os voy a hablar pues del primero de los complementos que yo utilizo, que es el Breast Más Guay. Esto es una pasta que se suele mezclar con la pasta de cría que ya le ponemos a nuestra ave. El Breast Más Guay se utiliza para varias cosas y yo principalmente lo utilizo para que éste aumente el nivel de proteína en la pasta de cría el porcentaje y también porque el Breast Más Guay va a contribuir a lo que es la formación ósea del ave. Es decir, cuando el pollito nace, pues esto sabemos que muchas veces pueden ser aplastados o estrujados por el peso de la madre o si no le hemos puesto un buen lecho en el nido y el pollo termina teniendo patas de rana. Pues el Breast Más, una de las cosas que hace es contribuir a la correcta formación ósea del ave, ayudándonos a prevenir esas patas de rana. También contribuye a la formación del huevo, contribuye a que la anidada sea más amplia, que los pollos puedan nacer con un poquito de mayor tamaño y ayuda también pues a la deformación de la pelvis de la madre, evitando así pues que puedan provocarse los huevos atrofiados, los huevos atascados, atravesados. Otro de los complementos por los que me habéis preguntado muchas personas es por la perla mórbida. Vale, la perla mórbida es un granulado, un obstruccionado, que sirve como sustituto de lo que serían los germinados. Sabemos que los germinados pues aportan a nuestras aves proteínas, grasas y vitaminas. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de nosotros o no tenemos tiempo o no se nos da muy bien preparar los germinados y con la perla mórbida pues tenemos esa facilidad para poder suministrarle a la ave todos estos nutrientes. Aparte una de las ventajas que tiene es que sabéis que el germinado coge bacterias de una forma muy rápida. Tenemos el vinagre de manzana que sirve para prevenir los hongos. Pero sí que es cierto que se oxidan con demasiada rapidez. La perla mórbida aguanta un poquito más. Y esto pues la forma de la preparación que tiene es muy simple. Cogeremos una parte de perla mórbida, le echaremos dos partes o el doble de agua y lo dejaremos entre una y dos horas pues que se ponga blando, que se ponga la perla, que ya la toquemos y esta estalle, explote, se deshaga. Lo ideal que sería dejarlo toda la noche, que eso empapase bien. Y a partir de ahí, pues ya dependiendo del criador y de cómo vuestras aves les gusten más, pues lo mezclaremos con la pasta de cría. Si a los míos que no les hace mucha gracia, pues tal vez les añado una mayor cantidad de pasta de cría. Si veis que ellos pican bien el gránulo, pues que aunque lo tengáis rebozado sería suficiente. Ya os digo, estas cosas abajo en la descripción vais a tener todo el detalle de cómo poder realmente prepararlo. El siguiente de los complementos o suplementos que yo les doy a mi ave, no es un complemento como tal, ya que yo este se lo pongo durante todo el año, y sería el gris. Vamos, en mi caso es el bipal total. Hay un gran debate abierto sobre si nuestros agapornis necesitan el gris o no. Ya os hice uno de los vídeos. Y sí que es verdad una cosa. Una de las misiones fundamentales que tiene el gris es ayudar en las digestiones moliendo aquellas cáscaras de las semillas que las aves se ingieren. Sabemos ya que los agapornis pelan las semillas y ellos no lo necesitan. Pero también el gris tiene otras propiedades, y en este caso ya os digo, yo utilizo el bipal total, y esto pues le aparta una serie de vitaminas y minerales que van a contribuir al mantenimiento del ave, sobre todo por un motivo. Yo no sé si alguno de ustedes habrá podido pasar, pero yo determinadas aves de los chicos que tengo, pues ellos a lo mejor si le pongo el hueso de jibia, pues no lo picotean, o si les pongo los bloques de calcio lo utilizan como juguete, y entonces a lo mejor ese aporte de calcio o minerales que ellos necesitan no lo están ingiriendo. Mientras que si lo que hago es ponerle el bipal en uno de los comederos, ellos ya lo identifican como queso es comida, y entonces sí se acercan a picotearlo, y por ahí pues lo van comiendo. Entonces ese es el motivo por el que yo se lo tengo puesto durante toda la época del año. Ya para terminar, el último de los complementos, los suplementos de los que os voy a hablar, es de la ortiga y de la espirulina. Algunas personas habéis preguntado si la ortiga se le puede dar en rama, en flor, y que parte de la ortiga se le puede dar. Yo en mi caso no me la juego, y lo que hago directamente es que la ortiga se la doy en polvo, que la venden ya directamente, y con ella lo que hago es espolvorearle lo que serían las verduras. Esta se puede mezclar bien con la pasta de cría o con la comida, pues yo en mi caso lo que hago es que se la espolvoreo, sazono la verdura con un poquito de ortiga, y a esta lo que hago es mezclarle la espirulina. La espirulina es un alga, o proviene de un alga, y también la uso en polvo, de manera que la combinación de las dos es lo que le he añadido a las verduras de los chicos. ¿Esto en qué va a contribuir? Pues contribuyen en lo que es la formación de las plumas, el brillo del plumaje, y aparte también sirve como un acelerador o incitador a ese celo para que el ave entre ya y se prepare para lo que es tener la nidada. Está claro que el mayor incitador al celo es el nido, ese es el que sería de forma natural, pero sí que es cierto que tal vez estos aportes contribuyen también a acelerar un poco lo que sería ese proceso. Pues bien, hasta aquí es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, si es así, pues darle un buen like, suscribiros al canal, ya os digo, estos son los suplementos que yo utilizo con ellos, con los peques, y nada, y espero pues que con esto empiece también a preparar un poco lo que sería a Teresita y a Negri, para que ellos vayan entrando un poquito en el tema, y a ver si este año pues podemos tener la nidada con ellos dos. Así que bueno, ya os iré contando y espero que vuestras aves estén bien. ¡Un saludo! Y hasta el próximo vídeo.